Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy os traigo un haul de comprita de Black Friday, de mi tienda de arte. Está hecha en el Black Friday, pero como han tardado, se han demorado tanto en mandarla, en mandar los paquetes, se supone que por el volumen tan grande de pedidos que han tenido, pues entonces llegó justamente cuando yo ya estaba aquí en Melilla. Ya, entonces he tenido que esperar que una conocida, pues fuera a la península y le pedí el favor que traía coche, que si me lo podía traer y ella me lo ha traído. Esta tarde he ido a recogerlo y está aquí sin abrir. Entonces, pues voy a abrirlo con vosotros para enseñaros mis compras del Black Friday de mi tienda de arte. Pues vamos a abrirlo, abro por aquí, y abro por aquí, y por aquí en medio. Pues a ver que os enseño que mi cajita pues estaba a tope. Bien, estas son mis compritas, entonces las voy a bajar abajo y paso a enseñaroslas, ¿vale? Poquito a poquito. Voy a ponerla abajo, la caja pesa, la verdad es que sí. La pongo aquí abajo y paso a enseñaros lo que tenía. Bueno, mirad, como era del Black Friday, pues la piruleta que viene es la piruleta, la piruleta negra, ¿vale? Y que pone aquí, precio mínimo garantizado, gracias. Y paso a enseñaros lo que cogí allí. Pues mirad, allí compré estas acuarelas que tenía muchísimas ganas de tener. Son acuarelas metálicas, mirad, traen 12, ¿ves? Metallic pastel, traen 12 y viene encerrada con un celito. Así que el cierre no será muy de fía. Y yo lo he pegado todavía más. A ver, cojo el cúter y lo vuelvo a abrir. A ver si puedo... Ah, ya está. Lo pego aquí, en la factura. Mirad, traen 12 colores. La verdad es que no parece que traigan mucha cantidad. Y con un pincel. Y son estas acuarelas metálicas. Que yo tengo otra acuarela, que es con la que yo me pongo con mi nieto. Se pone a pintar aviones y se las dejo. Pero bueno, que son malillas. También me costaron... Me parece que fueron 5 euros. Yo las compré ya hace... Cuando estuve hace un par de años en Sitche. Y ahora pues he cogido estas metálicas. Que me gustaban y tenía muchas ganas. También allí he cogido esta troqueladora, que lo que hace es... Mirad, este troqueladora, que lo que hace es este troquel para enganchar las letras y para enganchar los banderines. Es de Wilmery Kieper. Y no había... Cuando yo la mandé a pedir, no había asistencia y después las volvieron a traer. Mirad, esto es lo que hace, ¿veis? Para poner... Enganchar unas con otras y que no se solapen. Porque a mí las mías lo que pasa es que se montan un piquito encima de otro. Entonces con esto hace que veis que tenga más separadores. Aquí también. Y no sea montones. Pues esto también lo pide allí en mi tienda de arte. Me regalaron la... Me han regalado la tijera de precisión. Mirad. Por la compra. Yo la estoy viendo con vosotros. Que está bien. Bueno. Tijera. Que ponéis mi tienda de arte. En verde y en otro verde más clarito. También allí cogí de Daica. Este troquel que pone feliz navidad. Que estaba también de rebaja. Y me costó también. Un poco más barato que de normal lo tiene. A ver, pille también esta otra maderita. Que pone selfie. De Lora Bailora. Pille también esta que tenía muchas ganas de tener. Que es de prima. Y esta niña de... Un poquito huesuda. Bueno, pues esta. Es esta, ¿eh? La muñeca. Para tenerla para Halloween. También pille allí. Mirad. Este. Esta maderita. Que me la quería hacer para Navidad. Pero no sé si ya me va a dar tiempo o no. Y es de Daica. Y me gustó. Y pillé este. Me gusta mucho. Cogí también este otro angelito. También de Daica. Este pidió uno grande y uno chico. Más que nada también por la curiosidad. Lo que es la muñeca es bastante gruesa. Tiene para pintarla si quieres y colgarla del árbol. ¿Veis? Lleva una estrella entre las manos cuando se le pone. Y esta era más chiquita que la otra. Pero mucho más. A ver. También pedí estos clips. De la colección del año pasado de Cocoa. He intentado por activa y por pasiva conseguir los papeles. Pero visto lo visto. Me parece que me voy a tener que conformar con los de 6x6. Porque no hay manera. Pille también este sellito de Mintopia. Que es la bola de Navidad. Con la nieve. Que estoy deseando estampar. Lo que me parece precioso. Y no lo tenía ni en Milby ni en Kimidori. Y entonces pues lo cogí aquí en mi tienda de arte. Cogí también este troquel de calaveras. Que me pareció muy mono. Para el año que viene también para Halloween. Me gustó mucho. Es de Catulls. Trae dos. Mirad. Y me parece que bueno. Que para una portada de un álbum. Incluso para adentro. Incluso para un trabajo. Para un tag. Pues me gustó el logo. Y lo pillé. Ya sabéis que yo no compro ni muchos sellos. Ni muchos troqueles. Solamente cuando están de dos césar. Mirad. Dille. Este otro. Esta otra. Voy a ponerla aquí. Estas. Son colores pasteles. Y estos son metálicos. ¿Vale? Y estas son perladas. Y estas son metálicas. Vamos a abrirlas. Y os las enseño. Porque. Voy a poner esto aquí. A ver. Mirad. Trae también doce colores. Trae el pincel. La verdad es que no me quería gastar mucho. En la. Mirad la diferencia. No me quería gastar mucho entre. En las de estas. En las. Porque. A ver. No tengo yo. No sé qué tal se me dará a mí la acuarela. La otra es cuando la he usado. Hombre. No me ha ido mal. Pero. Tampoco me iba a gastar 20 euros. En. En una acuarela. Y entonces pues compré esta. Que bueno. Más o menos. Eran asequibles. Y compré estas dos. Pues ya tengo mi acuarela. Porque deciros. Que. Compré acuarela. En una tienda americana. Que no me acuerdo del nombre. Y cuando llegó a España. Me. Pedí unas cuantas cosillas. Y cuando llegó a España. Si quería coger paquete. Me cobraban 30 euros. Y. Pues no. Por aduana. Y dije. Que robase a la morena. Y no las cogí. Y lo han devuelto. Y me tienen. Y me van a devolver el dinero. Menos 9 dólares. Que me costó. Los gastos de envío. Vale. Prefiero perder 9 euros. Que no perder los 9 de los gastos de envío. Más 30. Así que no. Cogí también. De repuesto. De la acropa dail. Los. Los cubitos. Aprovechando que ahora está dando oferta. Los pillé. Pille también la máquina gigante. De hacer pompones. Porque. Creo que puede dar mucho juego. Y. Voy a probarlo. Me gustó. Tiene 5 pulgadas. Es decir. Tiene. 12 centímetros y pico. Y bueno. Y voy a ver. Que pompones. Grandotes. Y me gustó. Y dije. Bueno. Pues lo voy a probar. Me regalaron también. La mini cizalla. Que bueno. Que parece de juguete. Que chiquitita. Chiquitísima. Bueno. Pues. Me. Estas dos han sido los regalos que. Que se. O la he visto a muchas de vosotras. Pedí. Esta funda para la fuse. Ya sabéis que. Si. Que compré la fuse. Y. Yo tengo. Esta. Esta. La tenía. Esta alfombra para la fuse. ¿Qué pasó? Pues que. Tuve que cortar con el cúter. No me di cuenta. De que. La. La alfombrilla. Estaba debajo. Y le he hecho. Me parece que son 3.7. Y. Y entonces. Pues. Se puede aprovechar todavía y tal. Pero. Pero. Pero está rajada completamente. Entonces. La que está rajada completamente. Me la voy a llevar a Málaga. Que allí he dejado la de. La que. La. Que yo tenía. Yo no tenía la fuse. Yo tenía la del Lidl. Me la he llevado para allá. Y la alfombrilla que tiene 3.7. Que se la he hecho yo. Y con estas manitas. Y el cúter. Se me olvidó que la tenía debajo. Y empecé a cortar con el cúter. Y cuando me di cuenta. Digo. Ay. No le ha pasado nada. Y cuando la cojo así al traslú. Digo. Madre mía. Lo que le he hecho. Cosas de Mercedes. Pues. Compré. La. La de esta. Que en principio. Tampoco la encontré. Pero ya de segunda. Ya así. Y ya pues. Dije. Bueno. Pues. Ahora. O nunca. De todas maneras. No. Yo procuro. A la otra. Pues. Cuando. Cuando. Voy a. Esta. Estoy haciendo. Cuando. Yo. Hasta ahora. Todavía. No la estreno. No había estrenado. Con la. No había estrenado. La Fuse. Porque no la tenía. Pero con la otra. Pues procuro juntarla. Y. Pasarlo muy despacito. Muy despacito. Entre que en la máquina del Lidl. No me ha ido muy bien. Y. Y. Y lo otro. Que estaba rajado. En fin. Que. Me la compré. Dije. Bueno. Pues ya que está de oferta. Me la voy a pedir. Y después me pedí. Colecciones de papeles. Sí. Me compré. Esta colección de papeles. Que es de Halloween. Y ya. Pues para el año que viene. La tengo. Es verdad. Que son unos papeles. Que no tienen. Casi gramaje. El gramaje. Pequeñito. Pero de todas maneras. Si lo ponemos en. Encima de. De una cartulina. Pues adornan perfectamente bien. Y entonces pues. Pues lo compré. El stack de 180 papeles. De. De Halloween. Que dije yo. Bueno. Pues para el año que viene. Ya. Ya lo tengo. Os voy a enseñar. No os voy a enseñar los 180 papeles. Porque podemos salir. Pelear. Pero. Os quiero enseñar más o menos. Pues por encimita. Los papeles que traen. Porque la verdad. Yo lo estuve ojeando. Y. Y lo. Vamos. Las de estas que tienen. No son feas. Son muy monas. A ver. Voy a ponerla así. También. No se mete. Que esto lo aprendido de Galia. Que cuando recibe los dobla para adentro. Mira. Esta. Y a mí me parece que pues da mucho juego. Vale. A ver. Es de DC. WV. Trae 180 papeles. Son de 30 con 84. De por 30 con 84 centímetros. Y. 380 papeles. Pero no pone el gramaje. Pero ya os digo yo. Que no es. Es un gramaje. Blandurrio. Trae de cada. Trae 1, 2, 3 de cada. Que está muy bien. Y bueno. Pues. Mira. Trae de todo. Y después. Si se pega en una cartulina. Pues yo creo que. Que sí. Mira. También traen de. De otoño. Estos son los caramelos de. De Halloween. Que yo siempre me preguntaba. ¿Y tú qué será? Esto naranja. Y. Y. Deben de ser como caramelos. Veis. Fantasmitas. Las calabazas. Bueno. Pues. Esta. Yo creo que. Entre otoño. Y. Halloween. Mira. Este autobús. Que gracioso. Que va a un cementerio. Esta. Bueno. Este es más básico. Veis. Estas son de otoño. ¿Vale? Estas. Mirad. Son como tarjetas de project. Que se pueden recortar. Estas de esqueleto con hueso. Estas de hojas de otoño. Estas también de otoño. De. De tarjetas. Estas también de otoño. Bueno. A mí no me parecen mal. Estas de calaveritas. Muy monas. Estas. Estas. Estas básicos. Estas. Estas negros. Con rumbitos rosa. Estas de lunares. Estas las han metido ahí porque las han colado. Estas. Estas también de hojas. Estas de calavera. Muy alegre. Verde y negro. Estas imitación a madera. Estas. Estas muy naranjita. Estas. Estas que parece así un bosque en penumbra. Muy monos. Este de rayitas verde. Este. Que no sé lo que pone. Octubre. Octubre. Noche. ¿No? Noche. 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 Esta. Que de la calabaza. Este es como una foto. A ver. Que más. Esta. Que bueno. Otro básico. Esta. En fondo gris con calavera blanca. Esta. Parece como una foto de una iglesia. Que así en penumbra. Mira este. Que gracioso. Oye. Traer. Bastante bien. Este normal. Esto de Halloween. Poco. Este. Buenos Aires. De otoño. Esta. De calabazas. Bellotas. A ver. Este de lunares. Esta de calabaza. Calamelo. Caramelos. Esta también. Con estrellitas. Esta de murciélago. Ay. Ay. Esta también de calavera. Esta de hojas de otoño. Esta de calavera. Esta de tela de araña. Mira. Esta también muy graciosa. Con un chuche. De Halloween. Esta muy normal. Que todo tiene cabina. Esta con ramita. Esta con murciélago. Pues. Esta con rayas negras. Esta con hojas de otoño. Esta con rayas negras. Esta también hojas de otoño. Esta muy chula. Muy alegre. Me gusta. A ver. Esta de Halloween. Aquí me he quedado. Ah. Esta de Halloween. Esta. De. Para hacer. Tarjeta. Este parece un G6. Tejido. Esta de hojita. Este claro. Cada vez va pensando. Me voy a darle la vuelta. ¿Vale? Que se verá igual. Esta de hojita. Esta un bosque tenebroso. Esta muy graciosa. De los esqueletos. Esta de fantasma. Esta básica. Esta de otoñal. También de Halloween. Lleva las calabazas. Esta también normal. Esta también. No sé qué pinta. Bueno. Esta también muy otoñal. Bueno. Pues este. Él está. Así rapidito. Es de 30 por 30. De DCW. W. Ya os digo que el gramaje no es bueno. Porque es un gramaje bueno. Un poquito más gordo que un folio. Pero bueno. Como debajo le pongo cartulina. Es una sola cara. Pues oye. Me parece que puede dar juego. Después. Compré estas pegatinas. Que estaban de oferta. Que de. De simple story. Muy vintage. Me pareció muy bonita. Tiene para poner fotos. Mirad. Y es pegatina. Y es como un poquito durita. Como de cartoncillo. De craftelier. Que es muy chula. Pille esta colección. Que lleva brillo. Y ya sabéis que a mí el brillo me pirra. Y la vi y dije esta para mí. Estaba muy baratita de precios. De 30 por 30. A ver si la puedo abrir. Por aquí. Creo que a las que os gusten los colores. La purpurina. Y el glitter. Os puede gustar. Porque me parece muy alegre. Bueno. Es de CWV. Y tiene 48 papeles. Y no puedo quitarle. A ver si. A ver. Muy pastelito. A ver. Perdonadme. Me parece muy alegre esta colección. Mirad. Mirad. Paso a mostrarosla. ¿Vale? Mirad. Si lleva glitter en la portada. O sea. Sí. Como purpurina. Tiene 48 hojas. Y mirad. Paso a enseñarosla. Mirad. Qué bonita. Es muy mona. Trae una. Solamente a una cara. Y dos de cada. ¿Vale? Esta que me parece muy hippie. Preciosa. Me gusta un montón. Mirad. Esta qué bonita. Preciosa. Que me gusta. Mucho. Esta más normal. De rombo. Esta preciosa. También lleva purpurina plateada. No sé si se apreciará en cámara. Qué bonita. Esta de manchita. Con corazones. Esta preciosa. De rayas. Con glitter. Con. En plateado. Esta de cuadritos. Muy bonita. Esta. Muy chula también. Esta de estrellas. Esta más normal. Verde. Esta muy bonita. También con glitter. Muchos colores. Esta es un básico. Bueno. Tampoco está mal. Esta muy chula. Muy chipiosa. Ella. Muy. Años 60. Esta de manchita. Esta sonríe. Muy bonita. Esta naranja. Muy alegre. Mirad. Mirad qué bonita. Yo soy dulce. Puede ser. Yo. You are so sweet. Uy. Migue. Esta en verde. Con cuadrito. Haciendo cuadrito al bier. Esta preciosa. Echa de manchurrones. Con corazones. En. En. Pulpurina. Y. En plateado. Esta. Muy. Animal print. Esta. Preciosa. Mirad qué bonita. Esta más normal. Cuadrito al bier. En rosa. Y estas son las tarjetas de project. Que me parecen una chulada. Me gusta. Este de cuadrito también. Qué guay. Me ha gustado. Y esta ha sido la colección. Y el gramaje bueno. Un gramaje. Un gramaje. Potente. Pues. Esta la pillé. Después pillé. A ver. Que os enseñe. Bueno. Compré. Diez hojas. De. Para la fusel. Veis. Que yo nunca he usado de estas. La primera vez trae diez piezas. Esta es la primera vez que la tengo. A ver qué tal. No sé. Yo. Yo pensaba que lo que estaba comprando. Eran sobres. De 30 por 30. Perfecto para algún recorte híbrido. Y gran espesor. Paquete de diez. Calidad de archivo. Ultra claridad máxima. Pero no sé. Si esto es que es plástico solo. O son bolsas. Yo. Hojas. Son hojas. Ah. Pues yo pensé que costaba comprando sobre. Bueno. A ver qué tal. Después compré esta colección. Que de simple story. Que de esta colección. Es. Estas pegatinas. Pues compré esta colección. De 12 por 12. De simple story. Porque. Mira. Trae los die. Los die de cartón. Porque. A mí. La verdad es que. Cada una tiene sus preferencias. ¿No? Como todo. Pero. A mí. Graphics 45. Simple story. Edición. Edición. Son. Los papeles que. Que más me gusta. Mira. La cartulina. Cartulina. Incluso la portada. Es gordita. Mira. Qué mona. Es a doble cara. Mira esta qué bonita. Trae dos. Dos de cada ¿no? No. Este. Este. Que me recuerda a una que yo tengo. Que tengo 30 iguales. Bueno. Pues esta. Y esta. No es la misma. Es parecida. Pero. No igual. Esta. Que me parece muy bonita. Con el acebo. Y por detrás. Sí. Por detrás. No me gusta. Esta. Que son las tarjetas de project. Y por detrás. Así. Bueno. Vamos a ver la tarjeta de project. Esta. Que también es muy chula. Con tarjeta de project. Y por detrás. Así. Esta sí me gusta. Pero esto. Me gusta más. Bueno. Depende. Hay algunas que me gustan más que otras. Es decir. Que a lo mejor. No sé. Esta. Preciosa. Mira. Qué bonito. Este parece el anuncio de. La marca aquella de. De hace un montón de tiempo. Que salía el Papa Noel. La inventó. Vamos. El traje rojo y tal. Me lo recuerda. Este un montón. Esta. Muy bonita también. Por detrás. Un básico. Esta. Muy chula también. Por detrás. Es así. Y esta que me encanta. Es preciosa. Por detrás. Así. Y esta de cuadrito. Por detrás. Así. Con el acebo. Este con el acebo. Sobre un fondo. Adamascao. En color. Vino. Y por detrás. Así. Este me gusta también mucho. Este me gusta mucho. Se puede recortar. Y por detrás. Así. Y por último. Enseñaros. Pues las pegatinas. Que son duritas. Vamos. Son dais. Pero son duritas. Me parece una colección muy. Que se le puede sacar mucho partido. Es muy navideña. En plan vintage. Cada uno. Tiene su estilo. Y esta. A mí me gustó. La verdad. Bueno. De hecho. Por eso la pedí. Me parece muy bonita. Y. Compré. Un paquete. De. Chip Boat. Mirad. Vale. De 30 por 30. Ya cortado. Porque tengo sin cortar. No sé si se verá. Por aquí detrás. Tengo sin cortar. Pero cortarlo. Me cuesta la vida. De verdad. Y entonces. Y que anda. Pues. Como están de. De rebaja. Digo. Me voy a pedir. Un paquetillo. De Chihuahua. Que nunca. Que siempre viene bien. La verdad. Nunca. Nunca está de mal. Trae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco unidades. Y ya os digo. Que mide 30 por 30. Pues. Ya está. Están. Sido. Mis compritas. Del Black Friday. De mi tienda de arte. Queda. Algo por venir. Algo queda por venir. De Kimidori. De la otra. De otra colección. Que no lo había. Y después. Ya. Me avisaron. De que ya había llegado. Y ya la verdad. Es que no recuerdo bien. Si entraba dentro del Black Friday. O. O ya no. No me acuerdo. Cuando la reciba. Os lo comentaré. Bueno. Cuando abra el paquete. Que siempre lo abro con vosotros. Ya os lo diré. Es que no me acuerdo. Tampoco es que sea una asustración. Hace que pedí. Unos. 26. 27 euros. Y ya está. Y nada más. Me alegro que haberla tenido ahora. Y no después de navidades. Porque si esta señora. Esta amiga. Que os digo. No llega ahí. Allí a Málaga. Pues no lo hubiese pillado. Para estas navidades. Y me alegro entonces. De que. Vamos. De poderla haber abierto. Por los pompones. En fin. Porque ahora estamos en medio de. De trabajo. Todas estamos de trabajo. Hasta las trancas. Haciendo trabajitos. Para navidad. Para nosotras. Para regalarlo. En fin. Y. Y de otra manera. Pues. La hubiera cogido. Yo que sé. Vete tú a saber cuándo. Que nunca es tarde. ¿No? Quiero decir. Que siempre se utiliza. Si no es para estas navidades. Hubiese sido para las próximas. Pero mejor ahora. ¿No? Pues nada más chicos. Chicas. Saludaros. Deciros que me alegro. De que. Hayáis visto conmigo. Esta comprita. Y nada. Que paséis. Una buena noche. Porque esto ya es de noche. Estoy grabando de noche. Y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!